¿Qué verdad? Pues que las cosas no fueron como tú te crees. Espera aquí. ¿Qué es esto? Esto lo traje de Santander porque no quería que lo encontraras por casa. Pero creo que deberías verlo. Toño te estaba engañando. Amparo y yo lo sospechamos y le pusimos un detective. Pero no puede ser. Sí, cariño, desgraciadamente sí. Por eso nos opusimos a vuestra relación, no porque fuera rico ni pobre, que eso nos daba igual. No queríamos que te hiciera daño. Pero tenéis que haberme dicho la verdad. Pero no queríamos que supieras que habíamos ido demasiado lejos metiéndonos en tu vida. Y por evitarte el disgusto. ¿Por qué? Es que no me puedo creer que me hiciera algo así. Es que fui una estúpida. No, cariño, no fuiste estúpida. Lo que pasa es que estabas enamorada y ya sabes que no hay nada que ciegue tanto como el amor. Ya, pero me tendrías que haber dicho la verdad. Hubiera sido un desengaño demasiado duro. Bueno, pues mejor eso, a pensar que eres unas brujas que no parabís de meteros en mi vida. Mira, lo prefiero. Prefiero que pienses que soy una bruja a que sigas con un sinvergüenza. No me gusta verte sufrir. Y no quiero que te hagan daño. Ya sabes lo cabezota que me pongo cuando se trata de defender a los míos. No me gusta.